Despejará algunas dudas y ver, porque hay mucha incertidumbre sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre su ilegal inhabilitación. A propósito de tratar de involucrarla en un supuesto magnicidio en complicidad con nosotros, conmigo, con Sebastián Navarraez, con Vengelo Heredia, con Tamara Sujú, Norbey, Tarratumolina, etc. Y desde la sede de 20 de Venezuela, pues va a dar declaraciones con respecto a eso. Ustedes me preguntarán a mí, Wender, ¿qué va a decir? Bueno, tengo la teoría y tengo la información de que va a decir algunas cosas. No sé el resto, no sé cuál va a ser su mensaje final. Su declaración. No sé si va a hablar del caso de nosotros con ella, con el supuesto magnicidio, donde la quieren involucrar falsamente con nosotros. Y el tema del capitán Ángel Heredia, la operación brazalete, que por cierto, tengo mi brazalete. Algunos me preguntan, Wender, ¿qué es eso? No, esto no es una pantaleta, este es el brazalete. Como nos pusieron que somos del brazalete, el grupo terrorista brazalete blanco. Entonces, organización criminal brazalete blanco. Entonces, ahí tengo mi brazalete aquí, como todos ven. Y tengo aquí mi chapa de agente de la CIA y de la DEA, como pueden observar. Lo importante es que todos queremos escuchar y todos queremos saber qué opina María Corina Machado, cuál es el mensaje de María Corina Machado a la opinión pública con esta ratificación de su ilegal inhabilitación. Por ahí algunos hablan sobre Lorenzo Mendoza, que podría darle el testigo a Lorenzo Mendoza, inclusive hasta Irene Saez. Ni Irene Saez va para el baile porque ella lo ha decidido así. Es más, su familia no quiere. Su esposo no quiere que nada sobre la política de Venezuela y su hijo tampoco. Para los que no saben, Irene Saez vive aquí en España, hasta donde yo sabía estaba en Madrid. Yo hablé en dos oportunidades con ella para invitarle al programa y bueno, no se pudo dar, aunque me respondió muy amablemente, muy educada. Se mantiene al margen, aunque siempre está pendiente de Venezuela. Y por otro lado, algunas personas siguen insistiendo sobre que María Corina Machado le pasaría el testigo a Lorenzo Mendoza, cosa que hasta donde nosotros sabemos es falso. Es falso y es que lo he preguntado en varias oportunidades. Por cierto, que a Lorenzo Mendoza le tienen una campaña hecha desde algunas diferentes plataformas diciendo que forma parte del régimen, que es un cómplice, que eso es falso. Aquí hay uno de los hombres más atacados y de las empresas más atacadas que hay es Empresas Polar y Lorenzo Mendoza. Pero para desprestigiarlo o desmotivar a la gente, le están haciendo un ataque a Lorenzo Mendoza diciendo que Lorenzo Mendoza. Yo a veces veo por las redes sociales, ¿no? Cuando nombran a Lorenzo Mendoza, ¿no? Es un chufado, eso es falso. Pero bueno, lo cierto es que por ahí salió el loco también Ratti diciendo que él va a ser el candidato por Vente Venezuela. Evidentemente, Vente Venezuela no está hecho como canal, como partido político. Es una organización política, pero no está registrado como partido político. Pero bueno, todavía falta para eso. Lo que pasa es que hay que estar pendiente y atento porque el régimen de Nicolás Maduro evidentemente puede hacer cualquier jugarreta para adelantar las elecciones en medio de todo esto. Pero volviendo al tema de Lorenzo Mendoza, ¿por qué Lorenzo Mendoza no va a ser el candidato? Por una razón sencilla. Lorenzo Mendoza no va a tomar el bastión, hasta donde yo sé, de María Corina Machado. Porque María Corina Machado dice que va a ir hasta el final. Así vamos a esperar el pronunciamiento de la Casa Blanca, de los organismos internacionales, etcétera, que ya se han pronunciado algunos de ellos, a ver qué va a pasar con todo esto. Pero Lorenzo Mendoza no va a poner en riesgo más de 100 años de historia de su familia, del emporio familiar que tienen con Alimentos Polar, arriesgar a eso para que el régimen pudiera inhabilitarlo también a él o inclusive ir directo en contra de sus empresas. Lorenzo Mendoza no es un político natural. Lorenzo Mendoza lo han querido politizar, pero Lorenzo Mendoza es un empresario y él no va a poner en riesgo una empresa de traición familiar como lo es Empresa Polar por una candidatura. Y por eso les digo todo esto. Más allá de que pudiera tener algunos deseos, él está pensando también en el trasfondo familiar, aunque sabemos que Lorenzo Mendoza tiene empresas polares en muchas partes del mundo. su sede principal es en Venezuela y no va a arriesgar una inversión de tantos miles de millones de dólares por una candidatura donde lo pudieran perseguir, donde pudieran quitarle las empresas, expropiársela y no va a arriesgar eso. Quizá en unas condiciones democráticas en Venezuela pudiera ser de libertades, pero en estos momentos no es factible. Eso no es factible por lo que ya vengo diciéndoles sobre los riesgos que esto amerita. Y sobre todo con la campaña que sin ser candidato, sin él ni siquiera haber pronunciado que quiere ser candidato o algo, la campaña que le tienen ferozmente medios de comunicación, redes sociales, algunos incluso y que opositores y el chavismo. Imagínate tú la campaña que le tienen a María Corina. Aparte de eso, no podría ser candidato desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque entraría entonces en lo que es una campaña de desprestigio por por lo que se le puede llamar conflicto de interés. ¿Por qué? Pongamos el escenario de que María Corina Machado le dé el testigo de la candidatura a Lorenzo Mendoza. Eso no está planteado hasta donde yo sé, pero vamos a suponer que sí. Y que Lorenzo Mendoza entre en campaña. Bueno, el régimen lo va a volver mierda y van a empezar la campaña que ya le tienen montada y le va a expropiar las empresas y lo va a inhabilitar. Y si no, supongamos que sí vaya a una campaña electoral contra Maduro. Para mí Maduro es el que va a ser el candidato. Más allá de que digan que Héctor Rodríguez, que Lacaba, que Delsi, que Diosdado, que Jorge. Para mí que el candidato va a ser Maduro. Pero bueno. Entonces entraría en un conflicto de interés porque dirían ¡Ay! Este es el presidente de Venezuela al mismo tiempo es un candidato presidencial. Creo que ya vamos a comenzar lo que es la lo que es la la rueda de prensa de María Corina Machado y en breves minutos le estaremos nosotros informando a todos ustedes pues sobre los acontecimientos. Quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene mandato mandato de la gente hasta el final y los venezolanos y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a los venezolanos y ellos lo saben ellos lo saben porque además miren el origen el problema que señala es de origen una nación de gente noble y buena y un país que quiere vivir unido como nación con dignidad con respeto con solidaridad entre todos para que sepan el problema de las señales y el problema ok es de origen con respeto con solidaridad entre todos y eso es lo que significa hasta el final porque la gente decidió que esto va hasta el final porque es una lucha espiritual es una lucha por el bien y el bien siempre triunfa sobre el mal siempre triunfa